Esta mujer, aprovechándose de la enfermedad de mi pequeña Cris, se casó con ella. ¿Y qué le pasa a Cris? Mire, Cris fue diagnosticada de Alzheimer. ¿Qué edad tiene? Tiene 30 años, doctora. Oye, un Alzheimer juvenil. Lo único que ha hecho es provocar problema tras problema en mi matrimonio. Quiero que mi madre me deje en paz, vivir con mi esposa. Está abusando de la enfermedad de mi hija. Este señor me engañó, doctora. Me dijo, mira, yo estoy sufriendo mucho. Yo necesito ver a la niña. Mi niña fue llevada a Estados Unidos sin mi consentimiento en los dos meses de edad. Resulta que cuando llego a buscar a la niña, me dice, bueno, si quieres a la niña, dile a tu hermana que venga. No tengo documentos, pero si yo tengo que irme por el desierto, yo lo hago. Mira cómo vengo, poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿pa' qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas. El final del tour de la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí, aquí, siempre, aquí, haciendo. No me importa mi raza o mi y tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, en el chito acaso cerrado. No me importa mi raza o mi y tu sexo. En el caso cerrado, problema arreglado. ¡He dicho! El poeta escocés Robert Louis Stevenson dijo, Mi memoria es magnífica para olvidar. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Yo pensaba que la memoria era para recordar, pero bueno, ahí vemos algo diferente. Vamos a ver cómo se refleja en el primer caso de hoy, ¿sí? Señor director, que pasen los litigantes. Para mí es inhumano, es inaceptable que con el dolor de otros, las personas lucren. Existen dos opciones. O te hundes con el problema, o sales a flote independientemente de cuál sea el camino. Buenas tardes. Buenas tardes. Ana, usted es la demandante de este caso. Descríbame quién es Fernanda, por qué la demanda y qué pide para resolver el conflicto. Yo pido la guardia legal de mi hija. ¿Por qué? Porque esta mujer, aprovechándose de la enfermedad de mi pequeña Cris, se casó con ella. Y a través de esta situación, mi hija ha ido empeorando cada día más y más, humillándolo a través de diferentes formas. O sea, que esta chica es su nuera. Sí. Es la esposa de su hija. Sí. Que se llama Cris. Cris. ¿Y qué le pasa a Cris? Mire, Cris fue diagnosticada de Alzheimer. Desafortunadamente... ¿Qué edad tiene? Tiene 30 años, doctora. Oye, un Alzheimer juvenil. Desafortunadamente nos tocó vivir esta situación. Se puede decir que es una en el mundo de esta edad. Y a partir de esta enfermedad, nuestra vida ha sido un caos. Yo acepté la situación que mi hija optó sexualmente. Me costó un poco de trabajo, se lo puedo decir como madre, porque al verla crecer, yo pensaba que algún día ellas iban a casar, iban a darme nietos y iban a hacer así como un cuento de hadas. Ok. Y hace dos años, esta persona, que se llama Fernanda, llegó a la vida de mi hija. A partir de esto, mi hija empezó a cambiar emocionalmente conmigo. Éramos unas personas muy unidas, cariñosas, como pues toda la mayoría de las familias. Mi hija hace un año empezó a tener comportamientos raros. Yo me empecé a preocupar porque, por ejemplo, le decía, Cris, ya es hora de ir a trabajar y ella como que se quedaba en blanco, no se duchaba, se le olvidaba comer, a ella le encanta cantar. Hay una canción hermosa que se llama Farolito, me la contaba, cantaba desde pequeña, es una letra realmente corta. A la mitad ya no se acordaba o al principio yo le insistía, Cris, ¿qué sigue? Y ella se quedaba, inclusive hasta se mostraba agresiva conmigo cuando yo le insistía, ¿qué pasaba? Se frustraba. Lo que más me traumó para yo estar decidida a investigar sobre lo que le pasaba médicamente a mi hija fue que en una ocasión ella trabajaba, eres estilista, trabajaba en un salón, entonces tenían ya programada arreglar a una persona que iba a casarse. Mi hija sale temprano, va al trabajo, según yo, me habla por teléfono la dueña de la estética y me dice, oye, Anita, ¿qué pasa que no llega Cris? Le dije, ¿cómo es posible? Cris se fue desde temprano al trabajo. Yo me preocupé, esperé un poco de tiempo, pues como toda madre llamé al 911 porque ese no es su comportamiento habitual. Me dijeron que no, que tenía que esperar porque a determinadas horas ellos podían buscar o no. Doctora, mi hija llegó en la madrugada sucia, llorosa, inclusive sin un zapato, hambrienta. Al verme ella echó a llorar, al verse en la situación en la que llegó a la casa. Yo le preguntaba qué le pasó, ella no me contestaba. Yo dije, primero, pues bueno, pudo ser que algo pasó ahí en la calle, pero después dije, no, esto no es normal. Yo investigué, investigué y fui con la doctora Vasconcelos Elsa y esta persona se enteró que íbamos a acudir al médico, llegamos... Acércame lo que tiene la señora ahí en su podio, por favor, Roberto. Gracias. Y continúe. Esta persona se enteró que íbamos a hacerle un diagnóstico médico, tardó bastante tiempo en que nos dieran esta fatal noticia, a donde me están diciendo que mi pequeña tiene Alzheimer. Y a partir de esta situación le vuelvo a mencionar a esta señora, se aprovecha de ella. Soy viuda, mi esposo nos dejó algunos bienes, inclusive una casa en donde ellos habitan, una cuenta del seguro, a donde Ariadna y yo podemos firmar y sacar dinero, cheques. A mí me llegan los estados de cuenta a donde me estoy dando, ahora sí que cuenta, que faltan dos mil pesos, que me retiraron mil, que retiraron quinientos. Yo llego, oye, Cris, ¿qué pasó con esto? Ella no recuerda. Y lo que más, más me molestó, doctora, es que se van a Nueva York y me entero ocho días después de que esta señora se casa con mi hija y pues una boda no se planea de la noche a la mañana, hay que hacer trámites. Yo voy de acuerdo que Cris, por su enfermedad, no me haya avisado, pero su obligación de esta señora era hablarme y decirme, por lo menos avisarme que se va a casar con mi hija. ¿Pero qué edad tiene Cris? Treinta años, doctora. O sea, es una adulta. Sí, doctora, pero... ¿Y si está competente? Está abusando de la enfermedad de mi hija. Ok, ¿cómo está abusando? ¿Qué está haciendo ella que a ti te molesta? Me molesta, doctora, que con el pretexto de que quiere documentar la enfermedad de mi pequeña, ella la graba, ella le toma fotografías, ella hace un sinfín de tonterías que para mí son inhumanas y ofensivas. No son tonterías, doctora, todo es con consentimiento de Cristina. Cristina no es una persona capaz médicamente para decir puedo o no puedo. Yo no estaba muy enterada de cómo se manejaban estas situaciones, pero me asesoré y me dijeron que esta señora tiene un blog. A través de ese blog, ella cobra y reditúa ganancias para poderse mantener porque no trabaja. ¿Me trajiste evidencia de eso? Sí, doctora, yo se lo di a producción, lo podemos ver. Vamos a verla, señor director. Hola, hola, ¿cómo están? Hoy les quiero enseñar un episodio que tiene una persona con Alzheimer cuando se le olvida realizar el aseo personal. Vamos a ver esto por aquí. Hola, amor. Amor, ¿cómo estás? ¿Qué, qué pasó? ¿Qué, qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¿Ya te duchaste? No sé. No, mi amor, mira, tu cabello está seco. ¿Qué, qué, qué estabas haciendo? Vamos a ducharnos. Todos los días debemos ducharnos. Ahorita me ducho contigo, ¿va? A ver, ahí va el agua, ahí va el agua. Va para allá, va para allá. ¡Qué rico, qué rico, mi amor! Y así es como una persona vive todos los días con Alzheimer y esto poco a poco va a ir aumentando. Vea, doctora, ¿qué humillante es esto? Como madre, imagínese cómo me siento, mi hija, mi hija en el mundo, en esa situación. Ella tiene que tener cuidados específicos. Imagínese que algún día se sale a la calle. Ya lo entendí perfectamente. ¿Cómo responde, Fernanda? Doctora, yo lo que quiero es ya definitivamente una orden de alejamiento de esta señora de mi esposa. Porque lo único que ha hecho es provocar problema tras problema en mi matrimonio. Y en lugar de hacerla feliz, de intentar que ella viva sus días tranquila, lo único que hace es lastimarla, porque le dice, ella le dice a Cristina que yo le robo. ¿Y le robas? Eso, por supuesto, que le duele a mi esposa. Ok, vamos a hacer un corto receso y hablamos después del receso de este dinero que ella dice que falta. O sea, ¿quién está retirando el dinero y para qué se está utilizando este dinero? ¿Hay testigos en este caso? Sí. Ok, regresamos con más de esta situación que está ocurriendo. No son muchos los casos, pero han habido películas en Hollywood y todo con este tema, porque es un tema que realmente hay que hacer conciencia. El Alzheimer en personas de la tercera edad es horrendo, pero en una persona joven es triplemente horrendo. Regresamos enseguida. Quiero que me deje en paz, porque ella ha sido un apoyo para mí, incondicional, todos los días, ella me hace muy feliz. Yo sospechaba que ella golpeaba a mi hija, que abusaba físicamente. Señora. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Caso cerrado! Si tú estás triste y acongojado, en derecho a caso cerrado, ¡ay! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Problema arreglado He dicho